El señor Santo Girón denunció públicamente a la ex-regidora Daniela Rengifo por haber ingresado a su domicilio ubicado en el asentamiento humano 11 de febrero e insultarle y tirarle piedras a su vehículo menor ocasionando la rotura de la mica de su mototaxi ayer haciendo las 3 de la tarde llegó una señora bueno es cierto yo le debía 50 soles 50 soles estaba debiendo yo pero qué pasa que yo ya le he mandado a pagar a la señora pero ayer ha venido justamente yo llegaba a esa hora de trabajar vino la señora y bien molesta prácticamente la verdad las cosas comenzó como una loca a tirarme piedras a gritarme a lo que ella quiso y la verdad las cosas que hasta la moto me la me la ha malogrado la rota la mica pero no sé qué habrá que habrá tenido la señora quién es la señora la señora Daniela Rengifo Velázquez Daniela Rengifo Velázquez esta actitud sería porque la ex-regidora estaría solicitando la devolución de un dinero prestado que habría sido devuelto según santo girón sin embargo ella aduce que no recibió la devolución del dinero cuenta suele pero yo ya le mandado a pagar a la señora pero yo no sé a qué dentro a mi domicilio acá ha entrado ha entrado acá al domicilio a decir lo que ella se le vino en boca y como es una mujer bueno ya yo desgraciadamente me dejé hacer lo que ella quiso pues no porque es una es una dama no y yo no podía desgraciadamente tocarla porque la verdad es esa no y entonces yo yo le digo señora pero que tiene yo ya le mandaba a pagar y ella que no que esto que el otro y comenzó a fregarme la vida y eso no lo que a mí no me gusta también afirmó que ella realizó la denuncia correspondiente en la comisaría de la policía nacional de chicama te digo no sí sí justamente vengo de ya de asentar esa denuncia porque yo creo que a nadie nos gusta no que una persona también que haya sido autoridad que haya sido lo que sea pero mayormente ella debía respetar un hogar tiene que respetar lo que yo no voy a ser loco de ir a su casa a arrojarle piedras o a gritarle lo que yo quiera o no le parece a usted no si por eso le digo yo y eso lo que a mí me molestó ayer y por eso que yo estoy haciendo esta demanda esta denuncia para que no sé las autoridades tomen cartas en el asunto y vean eso esto es como ella tiene no sé seguramente dinero que esas cosas tendrá no se cree la no sé cómo ha sido autoridad pero para una y otra persona claro pero dígame en el intento el día de ayer no ha habido lesiones a su persona ni a uno de los familiares que se encontraba acá las piedras que ha caído por acá por la costilla me cayó una piedra pero no es de mucho pero de todas maneras pero hay que hablar lo que es también claro y a eso yo lo he traído para acá para que usted vea y cose lo que me lo da justamente hasta la puerta también como bueno yo soy de barcos recursos pero yo soy una persona pobre no como se dice de repente la señora tendrá dinero no pero no es justo tampoco porque ella tiene sus centavos va a venir acá a hacer lo que a ella se le da la gana ella bueno autoridad ha sido autoridad del municipio ella aduce que usted le debe y porque no la ha pagado está actuando de esa forma así es así es así es por eso está actuando de esa manera pero yo no sé hace ratito yo llego dicen que ha venido vuelta a buscarme no sé mire ya usted mismo escuchaba al señor lo que ha dicho no tiene escuchar al señor lo que ha dicho que ha venido a vuelta a fregar la vida acá agredir pero no sé eso ahora ahora qué espera usted de las autoridades yo espero que tome cartas en el asunto y cuando menos le llamen la atención a la señora claro que le llamen la atención porque no esto no puede quedar así siendo autoridades del municipio que se yo bueno ya no ya y ahora ya no es nada pero de todas maneras claro la forma de actuar deja mucha presión no tiene principios creo o es que no ha pisado una carpeta que se yo de repente no tiene calor de carpeta la señora pero así yo con mi ignorancia yo no le he hecho nada yo no le he hecho nada sólo la lluvia de piedras que me ha dado nada más pero desgraciadamente como yo le digo una piedra no me cayó por las costillas y vas a pero si a la moto me la verdad pero lo que a mí me molesta es que la señora haya entrado acá está invadiendo su terreno acá a invadir el terreno a decirme lo que ella quiere como que si ella fuera quien la autoridad máxima que para ella hacer lo que se haga la salida o no es así así es muy bien amigo de todas maneras muchísimas gracias señor periodista y yo creo que ustedes tomen cartas en el asunto en eso porque la verdad las cosas a mí no me gustaría que a nadie ningún vecino le pases en verdad porque es una persona que a mí me conocen y yo no me meto con nadie por su parte el morador alberto jiménez lamentó lo sucedido con la señora daniela rígifo y su vecino santo girón y señaló que la ex regidora debe tener mayor consideración en sus actos más aún cuando exista la presencia de menores de edad que los problemas ocasionan pero no el señor no sé por qué le venía venía la señora para acá a meterle piedra a su casa estaba por ahí mi casa y tengo miedo también que salga por ahí donde estamos libres un piedrazo y después va a tener más problemas la señora eso no debe ocurrir no queremos que ocurra en ningún sitio y si menos no acá en la cuadra de entorno esperemos que la señora aprenda también la lección y nunca más haga eso y ahorita estamos en problemas por ejemplo yo también no puedo dejarlo mi hijo así que tal si viene la señora agarra una piedra por tirarle al hombre le da al hijo usted es vecino del señor santo sí, yo soy vecino de acá del señor piruano y ya pues por eso yo también manifiesto ahí que otra vez aprenda la señora pues ya no haga esas cosas claro que venga con más respeto como se puede decir con más respeto con más humildad si se debe yo también como digo debo ¿no? pero nadie viene a gritarme a mi casa a meter piedra a nadie claro